Y bien, habemos nueva versión de GeForce Now, sí, al tiempo además en el que anda de aniversario la fase comercial del servicio, ajá, recordemos que hace un año salió al mercado ofreciéndose bajo un preciazo que además venía con una promoción muy muy atractiva y jugosísima que quizás algunos recuerden por aquí, si no, les refresco la memoria, se ofrecían 3 meses gratis para los primeros fundadores, al final esos 3 meses resultaron ser 4 meses gratis porque el periodo en que comenzaba la facturación se extendió, pero esa es otra historia, mantengámoslo en un buen lugar de nuestra memoria porque pronto el precio se incrementará, no, no hay fecha exacta para que esto suceda, pero ya reiteraron a través de un correo que a los usuarios funders que mantengan activas sus membresías, se les respetaría el precio actual durante todo el 2021, y no, tampoco sabemos todavía cuánto será el coste final del servicio, pero yo calculo que andará entre unos 8 y 15 dólares, me imagino, y eso da para debatir un montón acerca de qué servicio sería mejor cuando este escenario se posase sobre nosotros, y cuál peor, un tema sin duda interesantísimo, un tema que no dejaré pasar obviamente, pero este no es el momento para abordarle, hoy primero veamos qué onda con el aniversario de GeForce Now y la versión 2.0.27 y los juegos agregados y asegurados para febrero, sin más comencemos pues. Comencemos por esto último, los asegurados de febrero, 30 títulos en total entre updates, habilitaciones, retornos y recién llegados. Temporada 8 de Apex, Valheim, Werewolf, The Apocalypse, Airblood, Bluefire, Co. 2040, Curious Expedition 2, Magica 2, Mega Magic Heroes 5, Tribes of the East, Mini Ninjas, Order of Vile, World War II, Bad Vuxia, Secret War Legends, Warhammer 40.000, Gladius Relics of War, El Demo de Riders, Art of Rally, Dark Sour, A Hearth of Iron Game, Day of Infamy, Everspace, Farm Manager 2018, Farmers Dynasty, Lara Croft y el Templo de Osiris, The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel 3, Lumberjacks Dynasty, Observer, System Redox, Project High Rise, Race of Industry, Sniper Ghost Warrior 2, Saupar de Fractural Hole, Saupar de Stig of Truth, y T2, The Shattering. Recordemos, antes de festejar vehementemente el incremento de la oferta jugable, que bien podríamos toparnos con algún retraso. Sí, justo como sucedió con The Long Dark, uno de los asegurados para el pasado mes de enero, pero que se vio pospuesto. Sin embargo, asimismo, podríamos encontrarnos con algunos añadidos inesperados y sorpresivos en próximos jueves, lo que ya vimos suceder durante enero también. Y bueno, de los 30 asegurados para febrero, tenemos que los primeros 13 ya llegaron como añadidos de esta semana, y estos son De esta lista, por si les interesa saber, cuatro son Free-to-Play. El bien identificable Apex, COW 2040, Order of Battle World War II y Secret World Legends. Dicho eso, pues vayamos a ver qué onda con la versión más reciente, la 2.0.27. Nada de especial relevancia, ciertamente, aunque si para ustedes, como para mí, resulta muy importante saber que ahora es posible bloquear la tasa de cuadros a 30 en la versión de navegador de GeForce Now, pues estamos con algo que festejar entre manos, ¿no? Y sí, bueno, al fin llegó esa ansiada y esperadísima opción de navegador, versión que por cierto, a partir de esta actualización del servicio, es oficialmente soportada y compatible para Windows y para Mac. Pero quizás se pregunten algunos, ¿qué no eso era ya posible desde hace meses? Y sí, sí que lo era, así es como algunos usuarios juegan en GeForce Now, de hecho, a través de Chrome o de algún otro navegador, pero a veces con la obligación de utilizar en estos un complemento para poder acceder exitosamente a play.geforcenow.com. Portal habilitado para utilizar el servicio sin la aplicación dedicada, que hasta antes de este update solo era soportado oficialmente en Chromebook. Y esa es la cuestión, es lo que nos ha traído esta nueva versión, ya hay soporte para PC y Mac oficial. Si bien antes podíamos utilizar ese portal para jugar, play.geforcenow.com, ahora la diferencia es que NVIDIA respalda la existencia y la ejecución de dicha versión, PC y Mac. Qué chévere, ¿no creen? Viene ahí con el GeForce Now aún más accesible. Esto me hace pensar que usuarios con Windows 7 u 8 en máquinas muy muy básicas e incluso con Windows 10 verán derribadas las barreras que han existido para utilizar GeForce Now. ¿Esto abrirá entonces una ventana para que se cuele por ahí vista? Es cierto, hace tiempo que yo no convivo con aquel sistema operativo, pero de resultar ser compatible con la más reciente versión de Chrome, GeForce Now debería estar asegurado ahí, así. Ajá, estaría muy muy bien checar. De momento los invito a ustedes a comentar conforme vayan descubriendo qué onda con esta alternativa para utilizar el Cloud-G de NVIDIA, en Windows pasados especialmente. Reitero, ya soportada oficialmente tanto en Windows como en Mac. Sin embargo, siendo todavía la versión de la aplicación dedicada, la que NVIDIA recomienda como más estable y apropiada para utilizar. GeForce Now en navegador es solamente otra alternativa, una opción. Pero bueno, esta compatibilidad del servicio en Chrome, sin embargo, es tan solo una parte de lo que hemos de puntualizar que llegó en la actualización 2.0.27. Por lo demás, nos encontramos con que ahora es posible crear accesos directos desde la versión del navegador al arrastrar el ícono desplegado. También podemos compartir links de cada juego al dar clic en este y copiar la URL correspondiente o tocando en Share, si de iOS o iPadOS hablamos. Se añadió soporte también para Mac con chips M1, se garantiza además plena compatibilidad con mandos de PlayStation 5, tanto en Windows como en Mac cuando usamos GeForce Now en navegador. Y en el caso del control de Xbox Series X, hay soporte tanto vía USB como Bluetooth para las aplicaciones dedicadas de GeForce Now en Windows y Mac por igual. Y en cuanto a correcciones de errores varios, 1. Si configuraste tu teclado en un idioma diferente al inglés, ahora puedes ingresar teclas alfabéticas durante el stream. 2. Se aplicarán los filtros correctos cuando cambies de Ancel a Freestyle. 3. Ya no verás una carga infinita en el cuadro de diálogo de comentarios si pierdes tu conexión a internet. 4. La página de configuración ya no se congelará después de presionar el botón Snap al usar Ancel. 5. Se solucionó un problema por el cual algunos juegos que estaban disponibles en varias tiendas veían la misma tienda repetida al usar la búsqueda o en los detalles del juego. 6. GeForce Now se actualizará automáticamente después de hacer clic en Relanzar en Macintosh Big Sur. 7. Tu Store preferida ahora se seleccionará correctamente cuando inicies un juego por segunda vez. Y ya por último, lo más jugoso, ¿no? ¿Qué nos arrojó el aniversario? ¿Se activó acaso por fin el Ray Tracing en Fortnite para GeForce Now? ¿Regresó Bandai o Rockstar con todo su arsenal? ¿Warner se reincorporó al catálogo acaso? ¿O quizás Funders gratis para todos este mes? ¿Servidores en la TAM? No. No, no, no y no. NVIDIA nos dio solamente un recuento de números fríos, que se sienten algo más cálidos honestamente si tenemos en alta estima a GeForce Now. Nos comunicaron que se han streameado 175 millones de horas, que hay en el servicio más de 800 juegos y aumentando, y que entre ellos podemos hallar 80 free-to-play, varios de ellos top, como Fortnite, League of Legends, Destiny 2, Apex, Rocket League, Warframe, Dota 2, Path of Exile, Counter Strike, Global Offensive y War of Tanks. También nos dieron a conocer que 100 millones de horas han sido dedicadas a juegos multiplayer y 16 millones de horas a juegos indie, entre los que hallamos admirables obras como Ark, Ross, Seven Dice to Die, On Torn y Phasmophobia. No dejaron pasar, por cierto, la oportunidad de recordarnos que a través del servicio es posible gozar de raytracing en tiempo real a su máximo esplendor. Y nos recordaron 5 juegos que despliegan tal tecnología, Cyberpunk 2077, Metro Exodus, Control, Watch Dogs Legion y Shadow of the Tomb Raider. Enfatizando que en GeForce Now se jugaron 4 millones de horas de Cyberpunk 2077 desde el lanzamiento y hasta el corte de este recuento. Y para terminar con el repaso de frías cifras, 130 millones de momentos fueron capturados vía Nvidia Highlights. Por otra parte, yéndonos hacia cosas más cálidas, también se dieron a la tarea de comunicar ciertas recompensas, dádivas que tendrán lugar a lo largo del mes, este que es de aniversario. Más allá de respetar el precio a quienes pretendan retener su suscripción al servicio, dijeron que habría cosas a las que estar atentos durante todo febrero. Podemos esperar promociones para suscriptores funders y free, y para arrancar ya sabemos que en algún momento existirá la posibilidad de ganarnos premios premium. Entre ellos, headsets de SteelSeries, Artix Pro Wireless y controles Razer Kishi, este último para el que por cierto se estuvieron mandando vía email cupones de descuento del 10% en caso de que deseemos comprarlo. Como mero dato o curiosidad, la versión más económica del Razer Kishi tiene un valor de 79.99 dólares sin envío. Asimismo, a través de ese mail podemos conseguir 30% de descuento para el mando Ryu Mobile, también de Razer, este con un coste de 150 dólares sin envío. Continuando con los regalos, tuvimos confirmados 4 días en los que algo se dejaría caer, sin especificar qué y dando pie a la intriga, curiosidad y hype, supimos que el viernes 5 y los jueves 11, 18 y 25 habría eventos a los que andar atentos. De momento, pues lo dado al día 5 ya es bien conocido por aquí seguramente, ¿no? Bueno, les comento que se lanzó el sorteo de un mando Razer Kishi, tanto en Twitter como en Facebook, con mecánicas en esencia similares. En Facebook, comentar tus indies favoritos no más, en Twitter, comentar y aparte retuitear y etiquetar a un amigo. No obstante, Brodies, antes de emocionarse, consideren que, de nuevo, estas dinámicas están restringidas a ciertas naciones. Y este sorteo y los demás de febrero estarán abiertos solamente para residentes de Austria, Bélgica, Canadá, excluyendo la provincia de Quebec, Colombia, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Polonia, Corea del Sur, España, Suiza, Taiwán, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos de América, excluyendo Puerto Rico y sus otros territorios y posesiones varias. Enhorabuena por quien pueda participar en tales sorteos, por lo menos de la TAM tenemos un par de países, Perú y Colombia. Suerte, mucha suerte. Aprovechen, Brodies de Colombia y de Perú, y mucha suerte, muchachos, muchachas que participen desde esas latitudes. Los ganadores serán notificados en los primeros días de marzo vía mensaje privado. Y lamentable, muy lamentable para quienes no podemos entrarle. Aún así, por mera intriga, queda averiguar qué sortearán los jueves de febrero que vienen en camino, coincidiendo además con esta nueva manera de comunicar los añadidos. Ajá, los jueves de agregados al servicio, ahora también podremos hallarlos en el blog de NVIDIA bajo autoría de Cori. Sí, el mismo Cori que bien conocemos del foro. El mismo, Cori Banks, quien andará dándonos a conocer los recién añadidos junto a características de GeForce Now que vayan habilitándose y noticias en general acerca del servicio. Todo esto en los hashtag juevesgeforce now que ya nos parecerá súper normal ver semana a semana. Y ya sin nada más que compartirles por ahora, me despido, los dejo por aquí muchachos, muchachas, con este reporte diagonal repaso que NVIDIA nos comunicó en márgenes de su aniversario número 1. Arrancamos el segundo año con varias cosas claras y otras no tanto, aunque de lo que queda claro, está perfectamente dicho que GeForce Now anda súper saludable en cuestión de usuarios. 6 millones y creciendo. No dicen, sin embargo, qué membresías activan estos integrantes. Supongo que cuentan tanto membresías free como funders por igual. Ya veremos si esa tendencia continúa con el precio final cuando se establezca. Recuerden, repito, el precio sube este 2021. No se sabe todavía cuánto costará exactamente, pero por el momento, si GeForce Now nos va genial, estamos aún a tiempo de contratar y gozar del precio rebajado durante unos buenos meses. Especialmente, ahorita, cuando la única membresía disponible es la de 6. Lamentable para algunos, ciertamente, no lo dudo, pero de que compensa, compensa, ¿no creen? Bueno, espero que me lo cuenten en los comentarios allí abajo. Saben perfectamente que los leo y respondo personalmente, así que expláyense con total confianza. Y ojalá no veamos demasiados retrasos en los asegurados de febrero. Y sí, muchas llegadas sorpresivas. ¿Qué tal, por ejemplo, comenzar con Metro Last Light a través de Epic Games, el recién regalado, el Redox? No estaría nada mal, no está en los asegurados, pero sería un grandioso agregado y una sorpresa muy, muy bien abrazada. En fin, me largo, yo soy Winmer, gracias por ver y escuchar. Muchísimas gracias por pasearse por acá. Chequen la descripción, hay links relevantes entre fuentes, referencias para algunas stores, información variada, rolas utilizadas. Esperemos ver un mejor GeForce Now a lo largo del año, un mejor panorama del Cloud Gaming y que febrero sea fantástico de aniversario. Ya andaremos contándolo. Hasta la próxima, bye bye.